Hola y bienvenidos un día más al canal, para los que están acá por primera vez, mi nombre es Valentina y como lo vieron en el título del video de hoy, hoy vamos a hacer un video súper súper cool porque es el escribiéndole a 100 famosos artistas, youtubers, influencers, celebridades, de todo normalmente estos videos son un fail y básicamente nadie responde pero tengo esperanza, tengo fe en mucha de esta gente, así que vamos a ver qué tal hice una lista súper aleatoria, empecé con youtubers e influencers después seguí a celebridades, cantantes, actores, actrices, hasta personas que no son tan conocidas pero que a mí me gustan mucho, así que aproveché la oportunidad para poder escribirles algo además de eso, ustedes me ayudaron y me mandaron personas por mi Instagram Story y ustedes compartieron conmigo nombres que también querían ver en este video acá tengo mi computadora y tengo una lista de 100 personas que voy a dejar abajo en la cajita de información para que puedan ver la lista completa porque esto simplemente lo que voy a hacer hoy es poner el video en cámara rápida escribirle a toda esta gente y vamos a esperar entre 24 y 48 horas depende de cuando tenga tiempo de grabar de nuevo para ver quiénes me respondieron, quiénes no y cruzar los dedos porque alguien responde así que sí, deseenme suerte y vamos a comenzar y Gracias por ver el video. 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 Nos vemos en el video. Chau.